y buenas amigos de youtube estamos por aquí y bueno, bueno, bueno pues vamos a ver vamos a jugar una partidita del lol a ver que tal se nos da subiendo algo o algo está pasando no sé a ver si carga termina de ahí para atacar bien a ver ah, que vladivir es hombre no es mujer eso no lo veía yo mira por dónde no me digas nada, ¿vale? pero esa Morgana de ahí abajo es victoriosa ay, no, no no es victoriosa porque no tiene el asco eso es flipo pero por qué siempre tienes que aparecer yo el último es siempre así no lo sé voy con las runas de top con las runas de top bueno, menos las runas de top son penetración de armadura y daño y un poco de armadura bienvenidos a la grieta del invocador tampoco eso lol, mola ese efecto que he visto ahí Dios que hay ahí abajo que hay ahí abajo que hay ahí abajo no se ve nada una especie de fondo amarillo o algo así ah, vale eso se ve por aquí cae el agua pero el agua también se va para aquí no sé explícanme cómo es esto qué leyes de la física rigen que sea así que no no soy capaz los aracus son más simples a ver, vamos a ponerlo pum ahí vale esto ya está en ultra entonces pero bueno no lo vamos a poner en ultra vale lo vamos a poner solo en alto porque cuando entro en teamfights a lo mejor me peta y no me interesa vale ya no voy que le den vale vamos a ver vamos a ver así está queaba así está queaba así está queaba me están pegando bien 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 Venen, venen, venen Venen, 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 venen Venen, 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 venen Venen, 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 venen Venen, venen, venen Venen, venen, venen Venen, venen, venen Venen, venen 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 Venen, venen 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Ahí le sigo! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Que tengo farmeado un huevo! ¡Ahí le sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, vale Gracias por ver el video. 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 Welcome to the way of Draven. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿En serio? A básicos. A básicos. Gracias. Gracias. Me mola ese efecto de luz que hay ahí. Gracias. 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 136. Gracias. Yo creo que voy bien de fan. A tontería. Estoy haciendo un focus malísimo. Pésimo. pero igual. Mmmmm. Necesito money. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! También le ha dado velocidad donde rata 정말 Estas hachas necesitan víctimas. A ver, tira por la web. Vale, tiene muchos tankes. Hay que intentar ignorar esa armadura, que sea como negada. Se estaba casi curando lo que le quitaba al otro. Vale. Vale. Y por cierto, si os lo preguntéis, la build me la estoy inventando. Vale. No tengo ni pura idea de que se vuelva uno con Graeber. Pero me la estoy inventando. Vale. Yo deduzco que la Q es la que hay que matar. Si pudiera. ¿La ha dado dos veces? No lo ha matado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. La sensación de esto Si que me da que es más grande 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 No sé, yo creo que no le va a ir mal a esto No sé, yo si le va a ir muy bien con eso Pero bueno Yo se lo pongo No tendrán varón, ¿no? No Era mi mayor preocupación Si tenían varón Puta torre de mierda No he podido saber aguantar un pelín más Un segundo A ver si queda uno de vida Y haberle dado un básico Bueno, un básico, un ataque Están haciendo muy bien los cabrones Vamos a consultar un momento Porque no le he mirado Joder, pues no son tan buenos Que sigamos Que sigamos El victor El victor Eso sí que no es muy bueno Porque un buen victor Te tira el rayito Y te acuerdas de él Y bueno, bueno, bueno Pues vamos a echar una partidita ¿Qué os parece? Sí, bueno, vale Muy bien Yo voy así Con mi súper icono único Que nadie tiene Vale No, pues no será ahí Porque quiero que sea una partida De estas que dices Hola ¿Vale? Invocador de decisión táctica No, pues no, pues no No, pues no, pues no No, 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 no No, no, no